Bendice su nombre, gloria a Dios, bendito eres, cantamos. Bendice su nombre, gloria a Dios, bendito eres, cantamos. Bendice su nombre, gloria a Dios, bendito eres, cantamos. Bendice su nombre, gloria a Dios, bendito eres, cantamos. Hoy levanto en nombre de Jehová Hoy me encuentro en toros Porque es lo que siento Hay salvazón en mi corazón Hoy levanto mis pies No me cansaré Hay salvazón en mi corazón En mi corazón Gloria a Dios Hay salvazón Gloria a Dios Hay salvazón Bendito es Señor Vamos Grita, canta, danza alegremente en su presencia Vida, salta, dando vueltas para Cristo Él vive, vive para siempre, Él es el Rey Grita, canta, danza alegremente en su presencia Vida, salta, dando vueltas para Cristo Él vive, vive para siempre, Él es el Rey Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Y tú eres Gloria a ti, Jesús Vamos Vamos Cambia Vamos 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 Yo estoy contento porque soy de Cristo Yo estoy contento porque no tengo la vida La vida eterna que Jesucristo me dio Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría Camino al cielo, yo voy Esta alegría que yo siento aquí en mi vida Yo no la cambio por la gloria de este mundo Yo estaba muerto y Jesús me dio la vida Camino al cielo, yo voy Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Camino al cielo, yo voy Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría, sin caminar de mi corazón. Yo tengo gozo, tengo alegría, sin caminar de mi corazón.